No menos impactante es el video de esta balacera en una calle de Wisconsin. Un motociclista dispara varias veces contra una camioneta que está a punto de doblar en una intersección. El agresor se dio a la fuga junto a otros dos sujetos y las autoridades piden ayuda para identificarlos y cree que pertenecen a un club de motociclistas rivales.